Cusco, Perú. El profesor es uno de los invitados el día de hoy para poder explicarnos sobre el tema netamente de la papa. Hoy día estamos celebrando el día de la papa en el Perú. Y pues, ¿qué más? Un día merecedor para el profesor que nos va a dar el curso del día de hoy sobre el tema de la papa. Y bueno, nos encontramos con el profesor Miki. Profesor, sus palabras. Con todo mi cariño, les saludo a todos mis hermanos, aquellos que se encuentran también en el Perú, así como también pues fuera de este, están lejos, en otros países, continentes. Y les mando un gran saludo desde la región del Cusco, tierra del imperio del Tahuantinsuyu. Profesor, buenas noches. Ha sido un placer, un gusto estar hoy en una nota especial por el día pues que estamos realizando una entrevista especial con su persona, con su grata persona. Profesor, es del Cusco quien se ha caracterizado por vestir los atuendos de nuestra historia, ¿no? ¿Qué más hoy viste con el atuendo del Inca? Quien gobernaba pues el Tahuantinsuyu, era el rey de la civilización más grande del imperio incaico, ¿no profesor? Profesor, ¿qué nos podría contar acerca del Inca? En esta oportunidad les habla el Inca Pachacute. He venido del pasado, hoy para poder enseñarles y también darles un mensaje de hacerles entender la importancia que viene a ser pues nuestro recurso natural, aquello que salvó cientos y cientos y miles de vidas en el imperio del Tahuantinsuyu, así como también pues en otros países, puesto que hoy, así como mencionas, recordamos pues, hoy estamos celebrando el Día de la Papa en nuestro país y recordando también este tubérculo ancestral que nos heredaron nuestros padres en el imperio del Tahuantinsuyu. Profesor, ¿qué manera de poder expresarse un día especial? Y quisiéramos pues que nos expliques para otros que no conocen tal vez el Perú o no conocen la ciudad del Cusco. Hoy se es realizando pues una vez más el Día de la Papa y para los que algún momento tuvieron la oportunidad de haber conocido Machu Picchu, todas las fortalezas pues de los Incas o algunos que tal vez si quieran conocer algún día, ¿qué les podría decir, profesor? Decirles primero que estamos en una tierra privilegiada, que nos debemos sentir orgullosos de ser Tahuantinsuyanos y herederos pues de esta gran cultura andina y milenaria que nos han heredado nuestros padres. Así me imagino que se encuentran mis hermanos, Yachtamas y Kuna, se encontrarán pues en diferentes partes del mundo, pero siempre recordando los orígenes nuestros. Y es así que hoy rendimos también y hacemos un homenaje a aquello que salvó muchas vidas, como les mencionaba, y hablamos del tubérculo principal, que vendría a ser como nuestro hermano, a aquella Pachamama y de la Pachamama brotaría pues este gran alimento que para ese entonces en el Tahuantinsuyo era la papa, que combatiría la desnutrición, así como también las enfermedades y sería parte importante de la alimentación de aquellos que vivíamos en el periodo del Tahuantinsuyo. Y a través del tiempo, aún hasta el día de hoy, nos sentimos orgullosos de decir que la papa pues es oriundo de nuestro país y sobre todo pues existen hoy en día, tenemos más de 4.000 variedades de papa que nuestros antepasados nos dejaron, tubérculo importante que sirvió y hoy en día también sirve para nuestra alimentación y también pues viene a ser una parte importante de nuestra historia y tenemos que revalorar, con esto revalorar nuestra cultura andina, de dar a conocer y de sentirnos orgullosos de decir pues que nuestros padres nos heredaron también pues esto que se le denomina pues nuestro hermana, nuestro hermana papa que pues salvó muchas vidas y no solamente al Perú, porque recordemos también que luego de la conquista de los españoles en el imperio del Tahuantinsuyo, al venir ellos también llevaron este tubérculo a España y en España vivía pues una hambruna y ahí es cuando también llevaban en sus barcos la papa y también salvó ahí y gracias a eso pudo pues la papa migrar a diferentes partes del mundo y ser conocida y qué mejor que nosotros pues los herederos de esto y de ahí se comenzó a difundir nuestra gran cultura andina. Claro profesor, salvó muchas vidas como hoy en día, ¿no? Ahora estamos atravesando por un problema de la pandemia, pero de una u otra manera siempre en las ciudades altoandinas pues está presente la papa y qué más en estos momentos podría pues alimentar o nutrir a nuestros que viven pues en las montañas, en los pueblos alejados, ¿no? Porque siempre en el lugar más lejano, en el lugar más profundo del Perú, cómo no va a estar presente la papa que es pues su alimento, como usted dice, de los incas, ¿no? Y qué bueno que recordar que haya salido, que aquí haya nacido y ha podido emigrar pues nuestra papa a otros países, ¿no? Así es, es importante también y reconocer y hacer también este gran reconocimiento a nuestros hermanos campesinos que día a día, sol a sol, con la lluvia, chirimanta, guairapis, todos ellos trabajan día a día para producir pues este tubérculo que es importante para nuestra alimentación. Hoy en día también rendir homenaje a nuestros hermanos campesinos en todo el Perú, en la sierra, que trabajan pues en la agricultura, que es una parte importante que tiene que ser hoy en día revalorada. Creo yo que hoy en tiempos de pandemia debemos entender que ahora lo más importante es también pues regresar a aquellos tiempos de Tahuantinsuyo y aún darle mayor importancia a la agricultura, darle mayor importancia a nuestros hermanos del campo, quienes producen pues estos alimentos y darle la importancia de vida a nuestros productos. Hoy en tiempo de pandemia, muchos, yo sé que en nuestro país, en el Perú, en la costa, sierra y selva, muchos han migrado y ahora pues están trabajando en el campo nuevamente y encontrándose con nuestra Pachamama y trabajando pues ya por la alimentación. Y es por eso que también le rindo un homenaje a ellos, que sin ellos pues lamentablemente no podría llegar a nuestras manos esto que es tan importante para nuestra alimentación. Claro, profesor, tienes toda la razón. En un análisis que estuvimos observando, el primer productor de Latinoamérica es el Perú. Esto pues alcanza una máxima representación aquí en América Latina, pero a nivel mundial no tiene China, pero es algo increíble que China pues aparte de ser un país poderoso, exporta toda la tecnología a nivel del mundo y por encima de eso pues está la papa. Es algo increíble lo que debería ser, por lo menos para Perú, debería ser el primer productor mundial de la papa, porque la papa es nativa, es original de las tierras de los incas, ¿no profesor? Así es, en realidad pues es sorprendente que otros países, así como China, sean uno de los mayores productores de este tubérculo. Y eso, como les mencionaba, este tubérculo saldría pues de Sudamérica, de nuestro Tahuantinsuyu. Quizá eso nos enseña, ahora más que nunca, nos enseña a valorar pues nuestro producto y también hacer un llamado a las diferentes instituciones, comenzando desde el Ministerio de Agricultura, a que dé más énfasis y más importancia a nuestra zona rural, al campo, al campesinado, y es así pues que les apoyen, porque mira, el Perú es rico y es privilegiado, no solamente con la papa, tenemos diferentes productos también heredados, pero en este caso nuestro producto bandera pues es la papa. Si hablásemos de la gastronomía, de la alimentación, siempre pues en la gastronomía está presente nuestra papa y esto nos enseña a que hoy más que nunca tengamos que aunarnos y de alguna u otra manera pues que las instituciones también comprendan que nosotros como también productores oriundos tenemos que sacar adelante, mostrar con mayor fuerza nuestros productos y en este caso la papa. Claro profesor, el mismo estado es el ente, el Ministerio de Agricultura es el ente que tiene que dar prioridad sobre todo a la papa, ¿no? A lo que aquí se produce en mayor cantidad de Latinoamérica y que más pues de poder exportar por lo menos la papa o al consumo pues del país, que no debería de faltar en un plato peruano la papa, ¿no? Porque a veces no llega y llega con costos elevados, ¿no? Por el tema de transporte y todo, teniendo pues un ferrocarril, teniendo otras prioridades, ¿no? De poder llegar a la mesa pues de todos los peruanos. Aparte de eso, tener más de 3 millones de dólares en importación del netamente pues producto de la papa, ¿no? Pero es algo pues increíble lo que sucede. En vez de poder exportar más de 3 millones, está sucediendo a lo contrario. Están pagando 40 millones para traer papa al Perú, o sea, traer de otro país para abastecer de papa al Estado peruano. Es lo que no entendemos aún más, ¿no? ¿Cómo podemos exportar poco y importar más? Así es, es un poco lamentable lo que está sucediendo y como lo mencionabas hace un momento, la papa debería estar en cada mesa de un hogar y no debería faltarnos, ya que este es producto nuestro y este producto debería estar pues en cada rincón de nuestro país, ya que esto nos pertenece a nosotros. Pero hoy más que nunca pues no nosotros tenemos de esperanza de poder saber que en algún momento nuestras autoridades, no solamente nacional, sino también regional y locales, distritales, ahí empezarán a tomar conciencia de la importancia y sé que ahora más que nunca lo están tomando. Están viendo cuál es la importancia en tiempos de pandemia que juega un rol muy importante también en nuestro alimento. La papa es un factor importante también en nuestro país y no solamente en nuestro país, sino también en el resto de Latinoamérica y en el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos hoy más que nunca. Tenemos que mostrar, tenemos que mostrar al hermano campesino que trabaja, revalorar su trabajo, solo así, revalorando su trabajo, viendo cuál es realmente, ¿no?, el trabajo que realiza él y con qué sacrificio, ¿no?, trabaja, ahí recién comprenderemos pues el valor de él y finalmente pues se le dará el debido reconocimiento. Claro, profesor. Creo que está claro todo lo que usted mismo está aclarando y pues si no el Estado pues no invierte en alimentación, sobre todo en estos productos que nos da la tierra, ¿no? Entonces no vamos a salir de, sobre todo del hambre que acecha ahora pues la desnutrición, las enfermedades que ahora estamos atravesando. Entonces no estaríamos pues tan fuertes, ¿no?, para poder combatir, ya que es uno de los alimentos que está pues, que tiene el poder como el trigo, como otros productos grandes, ¿no? Sí. E incluso, claro, e inclusive la papa, no solamente pues la papa tal vez, se puede realizar en diferentes, yo creo yo que se puede transformar esta materia prima. ¿Por qué no crear tal vez unas galletas, por qué no crear cereales con este tubérculo? Creo yo que es importante. Entonces lo único que falta pues tal vez es inversión. Es inversión y la importancia nuevamente digo que se le tenga que dar pues al hermano campesino para que tenga las herramientas adecuadas y poder esta papa, quién sabe en el tiempo pues crear de la papa nuevos productos hasta en galletas y demás que sean provechosos y esto pues beneficia a nuestra población y no solamente al Perú, les menciono, Latinoamérica y al mundo. Entonces la papa se tiene que transformar, se tiene que también tenemos, mira, tenemos variedades de papa, tenemos compis, canchán, chasca y demás papas que hoy en día pues nosotros privilegiadamente lo tenemos, ¿no? Claro, es una... Lo único que falta es pues este producto, trabajarlo y transformarlo, ¿no? Claro, hay una variedad de papa, más de tres a cuatro mil variedades de papa y aparte que tendríamos que darle más, darle valor agregado a estos productos, no de la chacra ir de frente a la exportación, sino más bien hay que sobrevarodarlo, industrializarlo y así pues de esa manera tener más adquisición, ¿no? Eso es el... Ahora, actualmente, antiguamente se podría exportar, pero está sucediendo a lo contrario, más bien están exportando para las... para todas las cadenas de hoy en día pues donde se consumen las papas fritas y todo, directamente no están comprando pues a nuestros campesinos, ¿no? Más directo, ¿no? Bueno, como para cerrar el tema de la papa, profesor, cuéntenos pues cómo usted hace de personaje, de diferentes... ¿cómo nace la idea de demostrar su talento, profesor? Coméntenos, profesor, cuéntenos, la gente quisiera conocerle un poco más. No, muchas gracias por la oportunidad y poder dirigirme a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran en Argentina y pues soy el profesor Juan Iberquís P. Aguilar, ¿no? Conocido como el profesor Miki y también pues ya llevo casi ya más de ocho años enseñando. No he ido de la Universidad San Antonio, va del Cusco, de la carrera profesional pues de historia y actualmente soy docente también de historia del Perú y del mundo y también pues docente de ciencias sociales. Es para mí grato honor ser historiador y también mostrar nuestra identidad, poder enseñar a nuestra educación que también pues se puede innovar, que también el aprender historia puede ser divertido. ¿Y de qué manera? Traendo al personaje del pasado hoy al presente, pero no un personaje muerto, sino un personaje que está vivo. Recordarlo a este personaje vivo, sus enseñanzas y de esta manera pues poder revalorar. A través de los años he ido adquiriendo este tipo de educación y he ido pues incentivando a mis alumnos que también valoren nuestra cultura andina, que valoren nuestra historia. Nosotros los peruanos tenemos que saber pues también qué tenemos en nuestro país. A veces es lamentable que en nuestro país no conozcamos algunos personajes históricos de nuestra patria, comenzando desde el Tahuantinsuyu, que debería ser una parte importante de enseñanza y que se debería tomar en cuenta pues en nuestro país. Entonces es para mí, creo yo, como historiador, dar a conocer. No solamente personifico pues a Linca Pachacute, ya en el haber ya realizado más de 20 a 30 personajes, no solamente militares, sino héroes civiles también. Y hoy también recordando pues a Linca Pachacute y revalorando también nuestros productos. Creo yo que cada personaje que traigo yo al presente tiene que dar un mensaje. Y este mensaje tiene que ser en bien de nuestra sociedad y también que ellos se sientan orgullosos de su país y renazca otra vez nuestra identidad y amor a nuestra patria y sobre todo pues a nuestra historia. Claro profesor, mis felicitaciones desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. He visto que tiene usted muchos, muchos videos ya en la televisión, en las redes, y pues su talento, su manera de ganarse el cariño, para que puedan entender sus alumnos, llamó la atención a muchos. Y que no, coméntenos, cómo fue llegar a la televisión, qué le ha parecido esa experiencia, profesor. Bueno, creo yo que con el trabajo que he venido realizando, he recibido pues invitaciones de algunos medios de prensa, para que pueda dar a conocer nuestra historia. Y de esta manera, uno al inicio se siente nervioso, sí, pero ya creo que es importante, ¿no? También salir, dar a conocer. Si hay medios, así como medios nacionales e internacionales, creo yo que es la oportunidad propicia de que todos los docentes, maestros de nuestro país, tengamos que dar pues aquello que nosotros tenemos, el amor y la pasión y vocación que tenemos de servicio pues en bien de nuestra educación. Y para mí ha sido pues de alguna u otra manera muy, me siento muy contento por haberme abierto las puertas a algunos medios de prensa y mostrar el trabajo que vengo realizando. Y pues como usted lo mencionaba, hay muchos, muchos hermanos, maestros y también alumnos y personas de todo el país que me escriben y me felicitan. Para que siga realizando este tipo de trabajo y lo sigo haciendo, ¿no? Cada día buscamos un personaje nuevo, un personaje tal vez ilustrado, pero a lo mejor quería conocer también un poco más nuestra cultura antiga. Creo que a veces también hay algunas dificultades, pero creo yo que ni aún así las dificultades pueden parar el amor que uno siente y sobre todo el aprecio que uno tiene en su país. Claro, profesor, tiene usted toda la razón. Es una experiencia muy enorme, ¿no?, de su parte. Con respecto a lo que es ahora la educación virtual, algunos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo le está afectando el problema ahora de la cuarentena? ¿Sigue usted trabajando o está pues en una situación tal vez como todos están atravesando, ¿no? Aparte, si tal vez el Estado pues se haya interesado en usted porque tiene una manera de explicar virtualmente, profesor, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, en realidad, la región del Cusco ha sido golpeando la parte educativa, sobre todo, ¿no?, aquí en los docentes que laboramos en instituciones privadas. Créame, pues, que esta pandemia ha afectado de manera, pero de manera muy importante. Ha lamentablemente mermado muchos trabajos, muchos, lamentablemente muchos docentes que trabajaban ya sea en instituciones particulares o instituciones preuniversitarias pues se han tenido que cerrar y también hay docentes desempleados, ¿no? Lamentablemente pues también yo he sido afectado puesto que ahora con esto de que también la pandemia, la cuarentena, ahora pues la educación espiritual las horas se han reducido. La educación sé que no es la misma, pero desde donde puedo trato yo de enseñarles a los alumnos y también pues en algunas instituciones que gracias a Dios, ¿no?, he podido estar pudiendo trabajar, pero no de la manera tal, solamente tal vez muy pocas horas, reducido casi del 100%, ahora se trabaja pues un 20 o 30% o nada más. Entonces, ha sido afectado, no solo creo yo, sino que hay docentes también en nuestro país quienes hemos sufrido este golpe, ¿no?, de esta cuarentena y sobre todo con esta pandemia. Claro, profesor, sí, sí, se entiende, pero ¿a quién usted haría llamado para que se haya escuchado su voz? Sé que usted es una persona muy talentosa, hemos visto todos sus trabajos que usted ha realizado, hasta este momento ha personalizado a casi todos los personajes de la historia y del mundo, pues se merece una oportunidad sobre todo que el Ministerio de Educación pues se haga presente y que dialogue con usted para que de esa manera pues tendríamos un maestro pues que personifica a todos los nuestros, nuestra historia, ¿no? Sí, es bueno, no pierdo las esperanzas de que en algún momento tal vez, alguna institución estatal, ya sea tal vez el Ministerio de Educación puede escuchar pues, ¿no?, este llamado que vengo haciéndolo pero de esta manera y como lo hago enseñando es lo que más me gusta. Creo yo que la mejor manera de ser escuchado es haciendo lo que más me gusta y esto es lo que a mí me gusta, enseñar, disfrutar la historia, disfrutar aquella herencia que nos dejaron nuestros padres y espero que en algún momento pues puedan ver mi trabajo y de esta manera yo también pues retribuir, ¿no? Creo yo que el mayor reconocimiento que hoy en día recibo es que de mis alumnos y de muchos amigos, colegas quienes me impulsan a seguir haciendo esto, a seguir innovando nuestra historia. hasta el momento no he recibido de ninguna institución estatal todavía pues ningún llamado, todavía no ha habido ninguna llamada para poder integrar a algo con una institución estatal pero aún, aún creo yo que no se pierden las esperanzas de seguir haciéndolo. Así no se ve la oportunidad creo yo que he nacido para esto, para enseñar. Dios mediante lo voy a seguir haciendo hasta donde Dios me dé la vida porque para esto me he formado. Creo yo que para esto me han enseñado mis docentes en la carrera de historia me han enseñado amar, amar lo nuestro y amar nuestra historia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado pues a repetirlo y con esto quiero dar a conocer y decirles maestros del Perú y también compatriotas de toda, de todo, en diferentes países en los que se encuentren, en Argentina decirles pues que los peruanos siempre vamos adelante y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta desde diferentes trabajos. Entonces yo por mi parte voy a seguir. Creo que el llamado que yo hago es así, enseñando y haciendo lo que más me gusta y como siempre les digo a mis alumnos tenemos que hacer historia y eso es lo que yo quiero conseguir. Qué bueno profesor escucharlo con esas ganas de seguir adelante y cómo no sentirnos orgullosos del Perú sobre todo del Cusco o Machu Picchu. Un peruano que sale de su patria siempre es preguntado de dónde eres y te respondemos somos de Perú y la mayoría de peruanos lo hace pero la pregunta es Machu Picchu conoce Machu Picchu entonces tenemos el orgullo pues de conocer algunos pero yo me pongo en lugar de no conocer cómo nos sentiríamos pero lo primero que pregunta el extranjero es Machu Picchu Cusco el único que recuerdan de Perú ni siquiera otras otras palabras que nos identifican más como el orgullo de América es nuestra civilización la civilización incaica más grande de Latinoamérica y pues que hasta hoy en día quedan esas huellas que han sido pues una civilización tan grande tan sobre todo pues ahí no había hambre entonces pues eso es el orgullo que tenemos como peruanos eso es lo que sentirnos cada día más orgullosos y cuanto más lejos amamos más el país y más recordamos pues nuestra tierra nuestro nuestros ricos potajes nuestra hoy en día como es la papa no encuentras una papa como lo tiene el Perú solo la papa blanca pero no disfrutamos de las papas tenemos mil variedades y extrañamos eso profesor que más orgulloso no podemos sentir no así es me imagino tal vez la gran nostalgia de aquellos hermanos que se encuentran fuera de nuestro país a veces para amar algo tenemos que partir y estar lejos de decir y darnos cuenta pues de aquel pueblo de aquella herencia que nos dejaron nuestros padres y sé que muchos hermanos en argentina y hermanas también pues ansían volver a nuestro país visitar manchupisco y es cierto a nuestro país le conocen por manchupisco y por ruso y estamos privilegiados nosotros de tener esta herencia pues de nuestros padres ancestrales y más que nunca creo yo tenemos que llevar la frente en alta y decir somos tahuantinsuyanos ¿no? y es un orgullo para mí pues poder dirigirme a ustedes y decirles que seguiremos navegando en la historia Dios mediante ahora haremos mediante agradecerte también a ti por la invitación y estaré trabajando junto contigo ahora mostrando diferentes sitios arqueológicos de nuestro país de nuestra región del Cusco para nuestros hermanos de Argentina también ¿no? que muchas veces sé que no pueden ir a ese lugar pero pues yo voy a ir y con usted con el apoyo pues del medio de prensa y hoy en día pues también nos apoyando gracias estaremos pues transmitiendo ahora eso lo que el peruano quiere conocer lo que nuestros padres nos dejaron como a Chupichu Sacsayhuamán como de Anteitando y Sacsayhuamán iremos también tal vez a Chanchan visitaremos y estaremos ahora transmitiendo clases en ese sentido que bueno profesor va a ser un gusto conocer toda esa riqueza que tiene el Perú ¿no? y sentirnos más orgullosos cada día más aquí hay muchos cusqueños también que se dedican pues a diferentes rubros ¿no? aquí tenemos muchos profesionales pero de los cuales también tenemos muchos que han inmigrado pues por el tema de cultivo sobre todo la papa el tema de ellos conocen muy bien pues los productos que brinda pues la naturaleza andina ¿no? también otro porcentaje de bolivianos que hay aquí que se dedican pues a a lo que es el tema de la verdulería aquí en Argentina pero pero detrás de ellos es algo increíble lo que pasa aquí están los cusqueños están pues dando ese esa competencia a nuestros hermanos bolivianos que que no se quedan atrás los cusqueños conozco varios compatriotas que son muy muy profesionales en el campo de la de la materia pues de los productos de los vegetales de la papa de todo y conocen muy bien su trabajo y pues aquí han hecho patria gracias a los hermanos cusqueños de toda la profesión y en general también eh un saludo para tus amigos tus paisanos cusqueños profesor aquí en Argentina oh un gran saludo con todo mi corazón y cariño les brindo y les doy un gran saludo desde el fondo de mi corazón a todos mis hermanos y hermanas cusqueñas que se encuentran en Argentina y decirles pues que se sientan orgullosos de nuestra historia nuestro cusco milenario donde se forjó el imperio del Tahuantinsuyo siempre será recordado en la historia así pasen los años hay que sentirnos orgullosos y recordemos que el Tahuantinsuyo no solamente abarcó el Perú el Perú fue la principal capital del Tahuantinsuyo en Cusco fue la capital y de ahí pues emergió hacia diferentes países sudamericanos y también por eso se le denomina como el Tahuantinsuyo ¿no? claro profesor ahora vamos a ver un video donde usted está dictando clases creo que ese video captaron sus alumnos lo aplauden hacen un aplauso muy enorme muy gratificante profesor que bueno tener ese bonito recuerdo de sus de sus de sus alumnos que se llevan pues siempre se llevan a usted presentes sobre todo ¿no? que bueno profesor escucharle y ver pues estos ejemplos pues que hubiéramos tenido tal vez nosotros en un momento como alumnos ¿no? un profesor que verdaderamente no solamente nos hacía ver pues el libro ¿no? personificar es algo pues que te puedes llevar en mente pues para toda la vida ¿no? creo que es más el tema pedagógico ¿no? tendría que así es en realidad claro profesor la importancia de la educación pues para nuestro país tiene que ser también valorado bueno para mí ha sido muy confortante poder hoy dirigirme a mis hermanos de Argentina compatriotas y también pues a mis paisanos juzgueños y decirles pues que estaremos nuevamente estaremos navegando en la historia y estamos ahora haremos más videos aún sabiendo pues que nuestros hermanos también allá quieren conocer más de nuestra cultura andina y seguiremos pues como diría seguiré siendo un peregrino de la historia virtual ahora entonces estaré haciendo estas clases Dios mediante pues para todos ustedes que bueno profesor ha sido un gusto dialogar con el profesor desde Cusco directo o en directo para aquellos que piensan que esto es grabado no estamos en estos momentos son casi las doce de la noche aquí y allí estamos con aproximadamente aproximadamente diez de la noche así es sí estamos desde desde la casa del profesor eh Mickey ¿no? un Mickey de cariño o por qué por qué Mickey ¿quién lo? bueno esto nace por el cariño de mis amigos esto en la academia ¿no? cuando empecé a trabajar ahí me dieron este personaje seudónimo de Mickey ¿no? porque era una persona realmente divertida siempre amante de los libros de la historia y ahí también un poco picaresco siempre ahí eh un poco inquieto siempre queriendo saber un poco más de nuestra historia y ahí nace pues ¿no? el nombre que me pusieron y con el que hoy en día también me conocen en la región y también aquí en el nacional e internacional como el profesor ¿no? claro profesor para terminar entonces algunos consejos a los a sus alumnos sobre todo sobre esta cuarentena ¿qué les podría decir? y ¿qué medidas tomar? ¿qué consejo le daría como maestro usted que conoce que conoce más eh ¿cómo explicar a los alumnos? decirles pues a todos los maestros darles un reconocimiento porque hoy en día están haciendo el doble de trabajo el esfuerzo y a los alumnos que siempre estaremos luchando nosotros para que ustedes tengan una mejor educación y de esta manera sean grandes hombres y recuerda que la historia es vivir y ustedes ahora harán historia y en sus manos también pues quedará nuestra cultura y sobre todo la herencia que tenemos y así que tienen que cuidarlo y sentirse orgullosos de hoy ser pues peruanos y sobre todo como digo Tauantinsulianos ¿no? qué bueno hoy en día hoy 20 30 de mayo del 2020 estuvimos haciendo una entrevista desde el Cusco con el profesor Miki y ha sido un honor estos momentos que nos contó la historia aquí para nuestros hermanos compatriotas en Argentina y en el mundo ¿no? esto es la magia de las redes ¿no? ahora pues podemos conectarnos interconectarnos con el mundo entero donde hay un peruano pues vamos a llegar a lo más lejos de del país o del mundo entero vamos a poder enlazarnos vamos a estar conectados siempre muchísimas gracias profesor ha sido un honor para su servidor José Guaynate soy de la ciudad del centro del Perú Junín de un pueblo histórico heroico donde se libró la batalla de Junín un 6 de agosto de 1824 de esas pampas de esa gloriosa pampa soy y gracias a usted profesor donde fue también una de las de Cusco donde empezó la revolución y terminó sellándose en Junín nos enlaza dos grandes departamentos que han luchado por esta libertad americana gracias profesor hasta otra oportunidad muchísimas gracias a todos una despedida en quechua profesor gracias hasta otra oportunidad y seguiremos navegando en la historia hoy estuvimos navegando en la historia con el profesor Miki y hoy recordando pues este gran tubérculo heredado por nuestros ancestros y recordando el día de la papa hasta otra oportunidad muchas gracias profesor hasta luego que nos vemos ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!